A la vista de todo eso, a hacerlo de conocimiento de todos los integrantes de estas comisiones unidas. Quiero dar lectura porque ahí el antecedente que les doy es que pasó una situación sui generis, se puede decir que la comisaría de los Llanitos, las boletas se acabaron a eso de las once y media de la mañana y la verdad es que el número de boletas que correspondía de acuerdo al listado, al padrón que teníamos del pasado proceso electoral, que eran de cien boletas, sin embargo las cien personas fueron a votar y las once y media ya se habían acabado y hubo pues algunos señalamientos de quienes estaban ahí, de los habitantes y de los representantes de una de las franillas que interpusieron este escrito, de hecho dos, a los cuales les daré lectura. Dice, yo estoy inconforme porque no trajeron suficientes boletas para los habitantes de la comunidad de los Llanitos, además de que vino a votar gente de afuera que no vive en dicha localidad. La gente que no vive aquí alcanzó a votar y los que viven aquí no pudieron por falta de boletas. Así está el documento, ¿no? Y hay otro documento que presentaron. Dice, el profesor Jorge Torres Valdés, el domingo a las cinco de la tarde en Los Llanitos, realizó campaña en el evento que se realizó en el poblado de Mención, donde se le tomó un video encerrado en su carro, él y un exalumno de la preparatoria, donde de antemano él ya sabía que no debería asistir a ningún evento de campaña. En ambos casos lo firma Silvia Díaz R., Lisset C.C., Jasmín Bernice, Aleksa Aventaño y Sandra Luz Valenzuela. En este caso Sandra Luz Valenzuela tiene presión como secretaria de la García. También está ahí lo firmando el documento. Y la persona esta, la que señala el profesor Jorge Torres Valdés, en el caso del segundo escrito, es un miembro de la Comisión de Consulta. Era, de hecho, el primer vocal de los cuatro integrantes de la Comisión de Consulta. La verdad es que, pues, nos estuvimos consultando ayer en el transcurso de la mañana, cuando ya nos llegó, nos avisaron a nosotros de la casilla, cuando les faltaban nada más, cuando les quedaban dos boletas. Entonces, pues, estuvimos ahí en lo que podíamos hacer. Pues, no había, pues, simplemente ya no había material boletas para, de alguna forma, proporcionar a más. Sí, pero recuerda que hay que tener cierta certeza, ¿no? La verdad es que es una situación, pues, sí, lo que pasó ahí, este, y lo que yo pienso es, el problema es que no se contaba con la misma nominal que hubiera sido lo ya, para que hubieran ahí perfectamente identificado quiénes serán los que deberían de haber votado. Lo que sí, la gente de las casillas, en la parte que a mí me correspondió, tanto en la sindicatura como en las comisarías, los funcionarios estaban bien capacitados, sabían muy bien cuál es el proceso que debía seguirse ante cualquier situación, pues, diferente a lo de su nada. En este caso, los que estaban ahí en la misma casilla, pues, simplemente haciendo conocimiento de la gente que se acercaba, pues, que no estaban en sus manos, el hecho de tener más boletas. Y, pues, es un tema que yo lo pongo aquí sobre la mesa para, pues, cualquier consideración o por el de entrada para atender estos documentos que nos presentaron los habitantes de la comunidad.